Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, otro martes más de esta, la ley de Moraga, con el único, el inconfundible, el auténtico, el original, yo, Rodrigo Moraga. ¿Cómo están muchachos? Muy buenas tardes. Les saludamos desde la calor que se está sufriendo en todo el país, pero aquí seguimos adelante, en este marzo bastante caluroso y con muchos, muchos movimientos. Un saludo ahí a Juanito, que está en los controles, obviamente, y se nos está conectando en este minuto don Cristian Rodríguez, nuestro Ceremi de Economía Fomento y Turismo. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo está? ¿Cómo ha leído? Muy bien, Rodrigo. Diga, completo lo más al cargo, porque cuando lo decimos a media, me reclama la gente de turismo, me reclama la gente de las pymes, entonces queda algo completito. Economía Fomento y Turismo. Eso es. Encantado, Rodrigo, muchas gracias. Un saludo a tus auditores y auditores y a los que nos están viendo. Así es. Hoy tenemos temas bastante importantes que tratar por lo que se está viendo. El movimiento se viene bastante, bastante fuerte para todo este 2024, ya completando lo que es el periodo completo marzo, que es donde comienza el año. Nuestro año comienza siempre en marzo y termina en diciembre. Los otros dos meses como que desaparecemos del mapa en todos los temas, pero ya se viene fuerte con altas noticias, en altos movimientos. Sé que se viene todo el tema de las vendimias por ahí. También tenemos en este momento ejecutándose todo lo que es el censo, que ahí hay un montón de mitos y leyendas que hay que aclarar. Y también se viene todo el tema de los permisos para otorgar el proyecto del sistema inteligente de permisos. Así que, tanto que conversar, poco tiempo. Partamos de una nomás. Usted me dice, ¿con cuál partimos? No, con el que usted se siente más a caballo, Rodrigo. Y con el interés de los auditores y también de los telespectadores. ¿Qué le parece si partimos con lo que está sucediendo? Viene, viene, viene. Ahí está haciendo su aporte usted y el censo. ¿Ven? Lo felicito. Exactamente, sí. Este código QR que ustedes ven ahí, es la, bueno, es la tarjeta de identificación con que andan los censistas. Y ese código QR usted en el celular, lo pincha y se va a ir a la página del Instituto Nacional de Estadística, donde le piden el root al censista, lo ingresan y ahí van a poder ver las fotos, que son, todos salen horribles de feos, pero ustedes no se preocupen, son los de las fotos. Y con eso ya tienen la claridad de que la persona que está haciendo el censo está registrado en el Instituto Nacional de Estadística. Eso es para la seguridad de aquellos que están ahí. El censista, a menos que usted lo invite, no va a abrir la puerta, no va a entrar. Se queda en la puerta de afuera. Y lo otro es que esta información no se cruza con ninguna otra información, ni con las fichas casas, ni con los bancos, ni con las municipalidades, ni con ningún otro estatuto público, porque hay muchas dudas de eso. Y lo otro, para terminarla, que hay muchos mitos por ahí, que esto es un empadronamiento. No, es un censo. Que algunos decían, oye, ¿por qué no preguntan cuánto gana cada persona? Porque ya hay gente muy finito en la información personal. Se pide solo el nombre, no se pide al root, por favor, descarten eso. No es como los supermercados. Pero sí, hay muchos mitos y la verdad no es. La gente no tiene problema en entregar sus datos personales cuando va a la farmacia, a ver, me dice, ah, ni puta, hasta donde yo vivo. Y aquí se pone realmente perpicar. Está bien, uno tiene que ser perpicar también. Pero creo que ha sido mucho. Yo estaba viendo los Facebook, unos videos, anoche estaba viendo un video, un personaje ahí. Olvídese, pero es un nivel de fantasía, Rodrigo, realmente que ya raya en la locura. Yo no sé si la gente lo hace por tener audiencia. Y hay mucha gente, claro, que quiere, pero lamentablemente no se informa adecuadamente. Y además que tiene memoria corta porque los censos han sido hechos durante mucho tiempo. Este es uno de los países, frente a lo que es el concierto latinoamericano, es uno de los que tiene mejor niveles de estadística. Y es producto que tenemos un Instituto Nacional de Estadística. Y tenemos estadística para todo tipo de cosas, principales me refiero, muy importantes. Y la más importante es el censo. Entonces la gente tampoco se acuerda de eso. No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, es un reclamo que yo tengo hace muchos años acá en Chile, que parte con un tema de educación. Las mallas curriculares donde nos sacaron, nos eliminaron muchas horas de historia de Chile. Y lo otro es que nos eliminaron lo que es la educación cívica, que harta falta nos hace. Porque esta respuesta, estas preguntas, esta inquietud que hay con el censo, no debería existir si hay una buena base de educación cívica. Para lo que sirve el censo. Claro. Lo importante aquí es para qué sirve. Y es para qué. La gente, eso realmente es como un tema de cultura muy general y como obvia. Porque además, si hay cosas en que uno puede sentirse orgulloso de nuestro país, es la red de salud que tenemos. Vale decir, todos los consultorios. Y no solamente la infraestructura que hoy día constituye la salud, más allá que tenga problemas, por cierto. Pero también todo el tema de los indicadores de salud que tenemos históricamente, comparativamente, pero crecen mejores que muchos países, mucho más avanzados y per cápita de Latinoamérica. Vale decir, la mortandad de los infantos, la expectativa de ir a nacer, los controles sanos que tienen las mujeres embarazadas. En fin, una cantidad de indicadores que hacen que hoy día tengamos una población sumamente sana, con la expectativa de 83, 85 años. Y realmente la gente se olvida de eso. Entonces, realmente es como raro. Bueno, yo entiendo que el tema de la seguridad, que puede ser un elemento que esté hoy día presionando para que haya este tipo de dobles, lecturas o lecturas medias mañosas. Está bien, la gente tiene que tener resguardos mínimos, adecuados, razonables, porque alguien que va a tocar la puerta a preguntarle cosas, efectivamente, tiene que haber resguardos. Pero por eso mismo tiene que haber también una cierta seriedad, informarse bien. Pero de ahí entrar en unas conspiraciones políticas de empadronomía. Realmente, bien, bien, bien. Pero en fin. Tratimos de aclarar algunas cosas. Sí, por supuesto. En primer lugar, ¿el censo para qué sirve? El censo sirve para muchas cosas. Por ejemplo, las poblaciones van aumentando. Todos los años se hacen viviendas nuevas. Entonces, hay que saber cuánta gente vive dentro de una cantidad de metros cuadrados para ver si faltan consultorios, si faltan policías, carabineros, en este caso, comentarías, si faltan las rutas de los transportes públicos, si faltan más jardines, más plazas, más iluminación, más calles. Si no sabemos quiénes viven aglomerados en qué situación, ¿cómo vamos a poder proyectar? Y eso, eso trasciende. O sea, eso no es que sea un gobierno izquierdo, un gobierno de derecho, un gobierno de centro. No, esto trasciende a todo eso, porque es cómo vamos a ir organizándonos para seguir creciendo. Un poco así, ¿no es así? No, como usted señala, Rodrigo, efectivamente, el censo es el gran, es un censo, vale decir, es encuestar al 100% de la población que vive en nuestro país, sean chilenos, sean extranjeros, que sean residentes, que estén temporalmente en el país. Vale decir, por un lado es encuestar al 100% de la población, y por otro lado también encuestar o levantar información estadística respecto a la calidad de las viviendas, para poder generar desde ahí las adecuadas políticas públicas en materia de vivienda, viviendas sociales, el nivel de hacinamiento que pueda tener determinadas cuadras, determinados sectores, para poder ubicar cerca o medianamente cerca de determinadas poblaciones o determinadas construcciones. Y en materia de lo que es el censo de persona, es ver las relaciones que hay en ese grupo familiar, a lo mejor no es un grupo familiar, sino que hay personas que no tienen una consanguinidad, pero viven en conjunto, comparten una cocina, y bueno, y saber las edades que ellos tienen, si están trabajando, no están trabajando, si están cesantes, y de alguna manera eso también influye para poder, como usted bien lo señala, definir, en el caso que hayan niños, definir dónde se requieren las escuelas, dónde se requieren los liceos, dónde se requiere que la Junge o Integra instale, o sea, las cunas, por ejemplo, como también se requiere para poder ver los consultorios, consultores primarios, o eventualmente a nivel provincial, hospitales categoría 4, en fin, hay múltiples, múltiples finalidades que se da de la utilidad de la información que entrega el censo. La gente no lo recuerda, como decía Bonicio, los censos se hacen cada 10 años. Aquí tuvimos un censo fallido en el gobierno del presidente Piñera, y hubo que hacer un censo abreviado hace un par de años atrás, y bueno, por eso se saltó lo tradicionalmente que se hacía cada 10 años. Y este es el censo, es el gran censo que estamos haciendo, que va a durar en vez de un día o dos días, como duraba antes, va a ser durante tres meses, va a decir, 90 días en que están los 24.000 censistas, como usted, Rodrigo, trabajando en terreno, trabajando en terreno, y ahí explicando, porque también es importante dar certeza y seguridad, y levantando la información de estas 50 preguntas que constituyen el formulario. Correcto, son 50 preguntas que en realidad no se hacen las 50 preguntas completamente, porque son 50 preguntas que engloban muchas cosas. Si es una persona sola y es masculina, baja una cantidad de personas con respecto a la si tiene hijos o no tiene hijos, o sea, cuántos hijos vivos procreó y todo lo demás. Entonces, hay ciertas preguntas que, dependiendo de las respuestas, si sí o si no, el cuestionario se agranda o sea chica. Es bastante móvil, es muy rápido, se usa, los chicos andan con sus celulares, así que no se escribe, nada queda a mano. Y ya, como decía, ya hay estos mitos y dudas, pero ya comenzó, comenzó el fin de semana pasado, lo que es el primer ciclo donde comienzan a estar los censistas y pasan casa por casa, a los que logran estar en sus casas los van a entrevistar, y los que no, se les va a dejar una notificación de que pasaron por ahí, y se vuelve, como a partir del octavo día, desde que comenzó, eso sería ya la próxima semana, volverían a pasar por esas casas. Eso es importante que lo manejen, ¿ya? Para que no se asusten ni tengan esa ansiedad de que, ah, no me censaron, o el censista pasó y debe andar por ahí cerca. Primero hay que cumplir, saber cuánta es la cantidad de viviendas, y eso es lo que se está haciendo en este primer ciclo, para después, en el segundo ciclo, poder ya censar directamente más a las personas, el número de personas. Eso para que quede más o menos claro esa situación. ¿Pero por qué duró, por qué, por qué los tres meses, me creo, Cristian? Porque antes se hacía en un fin de semana. Pero, ¿qué nos llevó a tomar esta decisión de que fuera en tres meses? Bueno, hay varios elementos técnicos que he formado el INE. Uno tiene que ver para poder, de alguna manera, hacer un censo y un repase, absolutamente, porque hoy día son 24.000 personas contratadas, 25.000. Antiguamente eran los funcionarios públicos que salían en un puro día, y después el censo, y después el INE, a través de sus propios funcionarios, iba repasando algunas zonas que quedaban no cubiertas. Por lo tanto, hoy día se hace con personas, y por lo tanto, el nivel de profundidad y el poder de, la capacidad de poder recorrer todos los territorios adecuadamente, y pasar hasta tres veces, como usted bien señalaba, dejándole, perdón, hasta dos veces, y dejándole una cartilla para que la persona, en caso de que no esté, pueda hacerla vía internet, de alguna manera se requiere más tiempo. Además, también, dado que tenemos un cambio climático que estamos enfrentando situaciones complejas, a veces no calculadas o no planificadas, como los incendios o las lluvias, eventualmente temblores de mayor magnitud, también se hace enfrente respecto a eso, es una situación que podría ser de alguna manera compleja y se hace frente en tres meses sacarlo y sacarlo de acuerdo a todo este nivel tecnológico que hoy día está preparado. Pero básicamente son esas las respuestas a por qué hacerlo en tres meses. Correcto. Mira, bastante interesante la situación. Ahora, otro mito que quiero aprovechar que estamos con Filipe acá, que es nuestro sereno, que es la persona que más sabe, aunque yo estoy metido en el censo, pero obviamente en esos niveles distintos, pero hay un mito también que se está dando muy fuerte, y que partió, lo vi en algunos videos y en algunas conversaciones que están apareciendo, sobre todo en las redes sociales, de que se cerró el tema del censo en línea. Yo lo voy a explicar desde el punto de vista del censista que va trabajando casa por casa, y me gustaría que usted después reforzara si se me olvidó algo, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Pero el censo en línea, chicos, el censo en línea está cerrado por razones obvias. La idea es que pase un funcionario, un censista, un trabajador del Instituto Nacional de Estadística, el cual le explique a usted que por la ley 174, que es el secreto estadístico, esa información no se va a difundir y le pueda hacer las preguntas que van ahí y sea más rápido, más claro y tengamos una subida pareja. Aquellos que no pudiesen, por alguna eventualidad catastrófica, ser censados en la última etapa de estos periodos de censo, es ahí donde se van a habilitar los censos en línea. Y la idea es que cada uno de ustedes tenga un código, el cual el mismo censista se lo va a hacer llegar. Entonces, por eso, chicos, no se asusten que no está en la página del censo en línea, porque en este minuto la idea es que no sea en línea. ¿Es así o estoy equivocado? No es así, porque evidentemente, es que claro, porque la opción no es, claro, porque finalmente, claro, no tendría la razón de ser de tener 25.000 personas si la opción es hacerlo en línea, porque no es la idea. La idea es que efectivamente se aplique el censo, se entregue información de primera mano absolutamente veraz. Pero si hay condiciones, como usted bien lo señala, Rodrigo, en condiciones en que no se ha podido encontrar a las personas, porque hay horario laboral, hay una serie de cosas, a pesar de que se trabaja de lunes a domingo, hasta las 9 de la noche, hasta las 21 horas. Bueno, ahí va a haber la opción cuando ya se tenga una cantidad importante de personas que no han respondido o hogares que no han sido habidos, se va a abrir la opción del censo de forma virtual para que respondan a través del código que usted señala que se le va a dejar en cada uno de los domicilios a estas personas que por segunda vez no abren o no hay gente, moradores en esa casa. Ya sí. La invitación es que, obviamente, todos participen del censo. No hay una, no hay, digamos, no están comerciales, ni hay una gran, ¿cómo se dice? Difusión del tema del censo. No ha habido publicidad, digámoslo así. Porque no es algo del gobierno, no es algo que sea de este gobierno de turno. Es algo que es más bien a nivel, que cruza todo tipo de gobierno. Este es un proyecto, claro, es una iniciativa, Gonzalo, Rodrigo, es una iniciativa, como usted lo señala, una iniciativa país. Esto es una iniciativa del Estado de Chile, más allá del gobierno de turno que en este momento lo preside el presidente Boric. Mañana puede ser de otro presidente, pero va a coincidir que en los 10 años, cada 10 años tiene que hacer su suceso, porque hay que adecuar y readecuar todas las políticas públicas y focalizarlas adecuadamente, porque el crecimiento, el desarrollo o la movilidad de la población en 10 años es más que suficiente para poder mirar si las políticas, los instrumentos y todo lo que son los beneficios de ser están llegando adecuadamente y focalizadamente. Por eso hay que hacerlo cada 10 años. Y esto es un proyecto país, tal como fue los Panamericanos, que fue un proyecto país. Encendió los gobiernos, partió el expresidente Piñera con las primeras piedras y posteriormente lo siguió el presidente Boric, pero esto es un tema de Estado, de país. Y así hay que entender el censo. Por tanto, todas estas sutilezas que hay, media maquiavélica y realmente interesada, con un nivel de ignorancia que realmente llega a dar temor a lo que puede llegar, porque por un lado también hay ciertas intencionalidades de destruir este proceso, y por otro lado también hay mucha ignorancia de la gente. Entonces es bueno hacer estos programas o poder comentar que esto son acciones del Estado que permiten mejorar la calidad de vida de las personas a través de la focalización de los recursos y la focalización de los programas sociales, porque ahí está el dato primario. Primario. Y siempre se ha hecho de la misma forma. Preguntar por la calidad de las viviendas, cuántas habitaciones tiene, en fin, y también preguntar por el grupo familiar, si es que hay grupo familiar y cuántas personas viven, y de qué edad, y si hay personas que están con problemas. Entiendo que también ayuda usted. Parece que también pregunta por personas con discapacidad, ¿o no? Sí, correcto. Si hay alguna discapacidad visual, auditiva, cognitiva, exactamente. ¿Qué mejor tener actualizado de cuántas personas en el país tienen problemas de discapacidad auditiva, visual, o cosas de movilidad? ¿Quién puede pensar que eso tiene alguna maldad de saber eso? Si finalmente no está identificada la persona, si lo que aquí va a ocurrir es decir, miren, en determinada comuna, en determinada región, tenemos tanto nivel de discapacidad de este tipo. Bueno, aquí se requiere una política, un programa de determinada forma. Es un buen ejemplo eso. Y ahí, y es ahí, claro, y es ahí en donde vamos a recordar a Lucho Miranda, con la rampa. Porque es necesario hacer rampa, y es necesario, ¿verdad? Y saber dónde se van a hacer, porque no es necesario en todos los sectores, pero sí es necesario generarla. Exacto. Para esas cosas, para esas pequeñas cosas sirven. Un poquito de humor, porque viene al caso, en realidad, para que se entienda un poquito mejor lo que se quiere decir. ¿No le parece? Se nos fue don Cristian. Ah, lo escucho. ¿Me escucha bien? Ah, ya, perfecto. Ahí estoy. Ahora sí, ahora sí. Es que parece que habíamos tenido un problema. Esto es lo que pasa con los programas en vivo. ¿Te das cuenta? Siempre tenemos alguna maña por ahí. Esa es la idea del censo. Esto le agradecemos a Cristian, a todos, a todos quienes nos han incluido en esta posibilidad de poder aclarar estos puntos. Pues son muy importantes y que la gente normal, común y corriente lo entienda. Porque están, como se dice, tanto de un lado como de otro lado han tratado de perjudicar esto. Y no, no. Chicos, esto pasa en todo el planeta. Todos los países hacen censo. En algunos hacen más preguntas, en otros hacen menos preguntas. Pero también va a depender de lo que se quiera trabajar hacia el futuro. Acá en Chile siempre se trabaja hacia el futuro con muchas cosas. Siempre estamos como a la vanguardia. Por ahí se dice que somos como el experimento americano y europeo. Porque siempre estamos como a la vanguardia de todos ellos. Pero las cosas buenas hay que copiarlas. Y mejorarlas. Y las cosas malas hay que desecharlas. Así es, Silvio. Así es. Y eso, ahí estamos. Ahora solamente a invitar a la gente que participe. Que participe. Y además también, Rodrigo, recuerda también que la gente puede consultar en www.ine.cl, entrar en la página de Instituto de Hacienda Estadística. Y ahí está lo que es el Censo 2024. Hay bastante información. Hay unas pizarras electrónicas ahí. Y además las personas pueden consultar por dónde va avanzando en cada una de sus comunas. Para saber más o menos la estimación de cuándo podría estar llegando a su localidad, a su barrio, a su manzana. Porque esa información se va actualizando día a día por parte del Instituto de Hacienda Estadística. A partir de lo que hicieron los censistas el día anterior, se actualiza esa información. Y ahí va avanzando una mancha azul. Que yo estuve mirando el otro día. ¿Cómo y en qué momento la estimación de cuándo se calcula que podría estar en su vecindad, en su cuadra o en su barrio? Sí, pues así, para que no tengan ansiedad. Y como sabemos, hay bastante tiempo para que podamos responder las preguntas. La idea es que todos seamos sentados. Y Rodrigo, también hay que aprovechar de señalar que no es necesario que esté todo el grupo familiar en la vivienda. Al menos se requiere que esté una persona mayor de 18 años que conozca al grupo familiar y que pueda señalar cuál es la relación entre ese grupo familiar. O si es que no hay grupo familiar, las personas que viven ahí, las edades que tienen, y si pudiese tener algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, se requiere una persona mayor de 18 años. No es necesario que esté todo el grupo que vive en esa vivienda. Correcto. Basta con que sea mayor de 18 años la persona que va a informar. Ahora, hay veces que dicen, ¡Ay, no, no! Esa pregunta no la sé responder. No se preocupe. Usted puede llamar a la persona que es residente habitual de su hogar para que pueda preguntar y le pueda dar al certificado la respuesta correcta sin temor y decirle que, ¡Ay, me equivoqué! No, tranquilo. Hay varias alternativas. Como se les dice, no es algo que sea así de depresión ni nada. Al contrario, la idea es que se sientan lo más libres de poder tener acceso a la información. Lo más periódico. Así que, eso es. Así que dejamos invitados a todo el mundo y es lo más importante. Oiga, y en... Hablemos de las vendimias. ¿Se vienen vendimias o no se vienen vendimias? ¿No? ¿Se vienen vendimias o no se vienen vendimias? Después van a pensar que yo soy bueno para el vino, que me gusta curarme y todo lo demás. No, no. Un buen vinito tinto. Con moderación, Rodríguez. Con moderación. Para poder terminar la comida bebiendo adecuadamente. Porque si o no se toma todo de una vez, se va a morir y no va a disfrutar toda la vida. De los buenos monstres que hay en este país. Pero van cambiando las cosas. Antiguamente los abuelos decían una copita de vino todos los días te mantiene fuerte y sano. Una copita de vino hoy día te convierte en alcohólico. Bueno, vamos a partir con las vendimias. Van a haber muchas vendimias, no solamente en la región metropolitana, que tenemos cerca de treinta y seis viñas. Fíjese, Rodríguez, ¿usted no sabía eso? ¿Cuántas viñas hay en la región metropolitana? Acá en la región metropolitana no sabía que había. Sí, pues como treinta y seis viñas. Y creo que hay un poquito más de treinta y seis. ¿Para qué vea usted? Bueno, está la Conchitoro, que es muy importante, grandota. Está la Santa Rita, está la Viña Grande, está la Pacá. Está la Viña Santa Ema, la Isla de Maipo. Aras de Pirque, que está en Pirque. Bueno, yo he recorrido varias, ya. Porque, bueno, acuérdense que yo soy de economía y turismo. Por eso, pregúnteme. Promocionar el turismo enológico. Por tanto, hay muchas viñas y eso es un patrimonio importante de Santiago, porque están muy cerca de la ciudad. Están a menos de ochenta kilómetros, incluso menos. Y, por tanto, los turistas que vienen, sobre todo, visitan Santiago por seminarios, congresos, o por razones de negocio normalmente, pueden hacer un viaje muy rápido, muy corto en el día y estar en buenas viñas, conocer nuestro vino, que es el gran embajador que tenemos de Chile, en muy poco tiempo. Y, por tanto, eso está dando una cierta identidad a nuestra región metropolitana, con estas treinta y seis viñas que constituyen la región. Y todas ellas, no sé si todas, pero gran parte de ellas ya están organizando vendimia. Ya aquí tenemos la primera que parte este fin de semana, fíjese. Y que es la primera vez que se hace la vendimia en el monte, en la comuna del monte. Y ahí estamos... Cristian, espérame, espérame ahí, espérame ahí, que nos tenemos que ir a comerciales, porque si no, no vamos a poder seguir al aire. Y, de vuelta, partimos dando esas fechas importantes, dónde más están, y de ahí nos vamos para que hablemos también sobre el sistema inteligente de Perú. ¿Le parece? No hay problema. Chiquillos, espéranos unos minutitos. Cuídense, vayan a un cafecito. Salud. Entonces, estos comerciales, o sea, sin comerciales no se vive. Y hay que pagar la oficina. Estamos con Cristian. Sigamos, continuo. ¿Le parece, Cristian, que estábamos hablando de lo que a mí, una de las cosas que más me gusta, aparte del café, el vino. Vamos, vamos. Estábamos hablando de las vendimias que se vienen, y teníamos una ahora, dentro de poco me decís, ¿no? Sí, estábamos hablando de la vendimia que se venía ahora pronto. Sí, perfecto. Sí, que te escuchaba y te cortaba. Bueno, te contaba, Rodrigo, que tenemos una cantidad de viñas acá en la región metropolitana muy importante, cerca de 36 viñas más grandes, pequeñas, chicas, viñas futí, que incluso de muy buen estándar, que están exportando vino de muy buena calidad, y que está haciendo que la región metropolitana sea, de alguna manera, esta identidad. Bueno, la región metropolitana tiene muchas identidades, pero estamos tratando de hacerlo desde el área del turismo, que tenga esta nueva identidad y que la gente venga a conocer estas viñas que hay en la región metropolitana. Y claro, las vendimias parten ahora en marzo, a mediados de marzo, diría yo, en toda la zona central de Chile, vamos a decir que en Santiago, en la región metropolitana, después en la zona de la región de O'Higgins, posteriormente en la región de Talca, el Maule, o sea, no la región de Talca, y es toda la zona donde están los mejores vinos, los mejores muestros donde se producen, y ahí ya empiezan las vendimias. Y acá en la región metropolitana partimos, fíjate, con que la primera vez que hace una vendimia la Municipalidad del Monte, que hay viñas también bien importantes en toda la zona del Maipo, y parte ahora el 16 y 17 de marzo, este fin de semana que viene, parte la primera vendimia organizada por la Municipalidad, por su alcaldesa ahí, en la cual va a haber mucha actividad cultural, gastronomía, artesanía, ya, y todos los aspectos que tienen que ver con las tradiciones rurales, de alguna manera, de nuestro campo chileno, van a estar ahí también decorando y apoyando todo el tema de la degustación de los monstruos de ahí en esa zona. Así que invitado desde ya a la primera vendimia, que coincide dos cosas, porque es la primera vendimia del año acá en la región metropolitana, y a la vez es la primera vendimia que realiza el monte. Así que hay dos cosas ahí, dos primicias. Así que la alcaldesa se va a lucir ahí y se va a sacar los zapatos, porque vamos a ir a visitarla. No, me lo voy a perder, porque voy a estar acá súper ocupado, pero no importa, ya habrá otro momento de visitarla. Mandamos un saludo a la alcaldesa. Sí, pues de todas maneras, un gran saludo a la alcaldesa. La verdad es que quería, si hubiésemos partido conversando con eso, porque me daba el pie para lo que se tiene, que es el sistema inteligente de permisos. Yo cuando leí ahí, proyecto Sistema Inteligente de Permisos, dije, bien, nos van a dar a los empleados privados más permisos. No, no tenía nada que ver con permisos laborales, ni con permisos de licencia médica, no. Totalmente perfectificado. Eso es un nuevo proyecto para... Ocho por también, no era por ahí. Claro, eso se viene más adelante. Este es un proyecto nuevo que se viene como para dar facilidades a aquellos que son pequeños empresarios, nuevos empresarios, gente que quiere crear un proyecto, y vienen estos cambios y modificaciones con un poco usar la tecnología a favor de ellos. Un poco así por lo que estuve leyendo y lo que traté de entender. Porque hay más de, por decir, los 80 permisos que se van a tramitar y hay más de 37 leyes que estarían conformando este gran abanico de posibilidades. ¿Es así o no? ¿Nos puede explicar un poco más? Sí, Rodrigo, más o menos lo que usted señala. Pero mira, antes de entrar a ese tema, me gustaría hacer un llamado y una invitación a todos los auditores y auditoras y a quienes nos están viendo, que concurren porque van a haber varias vendimias, muchas vendimias en la región metropolitana, para que estén atentos. De hecho, va a haber una gran vendimia que se va a hacer en el Parque Intercomunal de allá de Providencia de Ñuñoz, intercomunal de Ñuñoz, el Parque Padre Hustado se llama, que está ahí en Bilbao a final. Ya, 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 el que está... Ya, 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 perfecto. Van a estar reunidas todas las viñas, las treinta y tantas viñas de Santiago, van a estar reunidas ahí en el Parque Metropolitano, en el Parque Padre Hustado. Pero esto no quiere decir que en cada una de las comunas y donde están estas viñas van a haber también vendimias y posteriormente concluye todo este proceso en abril en ahí en el Parque Padre Hustado. Así que después te voy a mandar el calendario, no lo tengo ahora a mano, para que puedas publicitarlo, también la gente pueda aprovechar eso. Sí, ya, por eso de hacernos un tiempito para partir para allá. Sí. En la iglesia. Bueno, pero usted tiene que haber vendimias ahí, pues, oiga, seguramente. Sí, también, también. Vamos a hablar con el alcalde de Illa Pella aquí para ver qué podemos hacer por ahí. Mire, para que nuestros telespectadores y auditores comprendan fácilmente, porque esta cuestión es un tema bien árido, pero vamos a hacerlo bien simple. Mire, si usted quiere hacer una inversión, Rodrigo quiere instalar ahí, ya ve, una farmacia, o quiere instalar una cafetería, ¿ya? Y que le ponga ahí la cafetería de Moraga. La ley de Moraga. La ley de Moraga. Va a requerir al menos tres o cuatro permisos. Por de pronto, si está vendiendo alimento, si está vendiendo cafecito ahí, con malicia a lo mejor, va a requerir una resolución sanitaria del Ministerio de Salud, porque obviamente está vendiendo algo, procesando, vendiendo alimento, y obviamente eso está de alguna manera vinculado a la calidad de las personas. Por lo tanto, tiene que haber un organismo de niños que le diga, mire, ¿sabe qué, Rodrigo? Usted tiene todo ok para el manejo y manipulación de alimentos, así que ahí tiene su permiso, su resolución sanitaria. Después usted va a tener que ir al municipio de Illapel ahí y sacar la patente comercial. Segundo permiso. Exacto. Y después, si usted de alguna manera quiere te echar la terraza donde va a recibir a sus clientes illapelinos ahí, seguramente va a tener que ir nuevamente a la municipalidad y a la dirección de obra para que le den un permiso de construcción ahí de obra liviana. Tercer permiso. Ahí nomás tiene tres permisos para instalar una cafetería, ya, la ley de Moraga ahí en Illapel. Si usted quiere instalar una faena minera de extracción de cobre o extracción de oro o extracción de otro mineral, imagínese la cantidad de permisos que requiere eso, porque evidentemente una faena minera, por las características de un proyecto así, está en juego muchas cosas, no solamente la salud humana como en el caso de la cafetería porque vende alimentos, sino que también está el tema del medio ambiente. Seguramente hay aguas que hay que proteger ahí, aguas subterráneas que finalmente drenan y hay de consumo humano, en fin, hay una serie de acciones de permisos que una faena minera, poniendo el extremo de los ejemplos, cafetería y una faena minera, va a requerir. En estos dos ejemplos que le estoy poniendo, Rodrigo, los que usted va a requerir en ILLAPEL, usted no tiene plazo, fíjese, no le van a dar un plazo hoy día a pesar de que le van a decir, mire, usted se demora la resolución sanitaria si tiene todo el día en que vayan fiscalizadores, después que los antecedentes vuelvan a la sanonía, yo creo que más o menos tres meses le van a decir, sin fecha. Y puede tardar seis o hasta doce. Y puede tardar un poquito más porque de repente está con mucha pega al municipio y efectivamente los municipios están con mucha pega. En materia a lo mejor de la patente comercial se la dan en el día porque se muestra muy fácil el trámite. Pero en el caso también de la, de esta faena minera que le estaba poniendo como ejemplo que se va a instalar también en ILLAPEL, ojalá que no porque de repente la faena minera a veces generan bastantes elementos perjudiciales y no sé si en ILLAPEL cómo está la cosa. Pero supongamos que se instala cerca de ahí. Va a requerir muchos más. Exacto. A ver qué raya. Muchos más permisos y permisos previos diría, que tiene que pasar por la evaluación ambiental primero que nada, que hay todo un sistema de permisos y de evaluación ambiental de que ese, ese, ese proyecto no va a tener impacto directo en el medio ambiente y si los tiene va a tener que mitigarlo y va a tener que tener un plan de mitigación. Correcto. Pero después que termina la evaluación ambiental va a tener que pedir una serie de permisos para entrar a operar en obra ese yacimiento y va a tener que ir al Ministerio de Salud, va a tener que ir a otros ministerios más a que le den los permisos porque hay, olvídese, la cantidad maquinaria, emisión al medio ambiente, seguridad laboral, una serie de elementos, a lo mejor tiene también una instalación de faena ahí donde duerma la gente, va a tener que ser inspeccionado, así es la cantidad de permisos que tiene. Entonces, todos estos permisos el Ministerio de Economía los revisó y hemos llegado y hay 350 permisos sectoriales y cada ministerio, no, cada ministerio, son varios servicios que lo emiten, va a depender del proyecto que usted quiera instalar. No es que usted en un proyecto tenga los 350 permisos tiene que solicitarlo, sino que dependiendo de la naturaleza de su proyecto o de su emprendimiento como la cafetería, va a requerir a lo menos dos o tres o muchos más de estos 350 permisos que lo emiten organismos públicos incluidos las municipalidades. Ninguno de estos 350 permisos que hemos cadastrado no se justifica. Ninguno está de alguna manera injustificadamente. Todos tienen justificación. Ah, ya, ya, ok. Ya, primera cosa y una buena noticia. No es que un servicio esté leyendo un permiso ahí porque no tiene ninguna justificación. No, los 350 y tanto que son un poquito más de las 50 sí tienen justificación porque algo está protegiendo, ¿ya? Algo está protegiendo el proyecto de un valor jurídico. Por lo tanto, lo que no existe en estos 350 permisos es una coordinación entre los 350 y los plazos para poder otorgarse. ¿Ya? Al decir, el Ministerio de I, no quiero nombrar a nadie o el servicio X tiene que emitir el servicio, el permiso P y este permiso P no tiene plazo de tramitación. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre aquí es que los grandes inversionistas como también Rodrigo Morada necesitan ciertas para saber cuándo abre su negocio o cuándo abre el yacimiento el yacimiento minero. Minero, exacto. Entonces, lo que se ha hecho acá es armar un sistema en la cual este sistema se le va a dar plazos y de esos plazos van a ser absolutamente taxativos. Y muchos de ellos, la gran mayoría de estos 350 permisos van a reducir su plazo de tramitación cerca de un 30 o un 40%. Entonces, esto es lo que ha hecho el Ministerio de Economía en este proyecto de ley que ha ingresado a tramitación en el Congreso Nacional que se está tramitando este proyecto de ley porque tiene que ser un proyecto de ley porque crea un servicio nuevo, servicio público nuevo, no es para aumentar la burocracia, en la cual este servicio va a ser la ventanilla única de todos los permisos. No sé si me explico. Usted se va a entender con ese permiso cuando quiera ver su cafetería y por la ventanilla única va a ir a ver cafetería, un, dos, tres, cuatro permisos, estos son los requisitos, perfecto, va a llegar con su carpeta usted, Rodrigo Moraga, y la persona que lo atienda ya sea por internet o de forma presencial va a revisar la admisibilidad. ¿Están todos los papeles? Sí, están todos, perfecto. Rodrigo, usted tiene 15 días para recibir su resolución sanitaria, 15 días para recibir su patente comercial. Entonces, le va a dar certeza a usted que en 15 días usted va a poder abrir el local en la medida que tenga todo en orden y va a poder de alguna manera empezar a andar esa actividad económica tan importante y empezar a contratar a las dos personas que usted tiene consideradas para que atienda. Entonces, eso va a generar una reactivación económica. Pero esto no desregulariza, o sea, no, no, estos permisos no implica desregularizar lo que ya está hecho. No, no, no. Ahora vamos a como un por una, por otra puerta. No, 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 esto no, no, por eso yo lo decía claramente, de los trescientos y tantos permisos que se han catastrado, todos ellos tienen justificación y van a seguir siendo emitidos por las mismas instituciones públicas que actualmente los emiten. Ah, ya, ok. Porque por ley tienen que emitirlo. La única diferencia que va a ocurrir ahora cuando se tramite este proyecto de ley es que usted no se va a entender con las instituciones que lo emiten, se va a entender con un servicio nuevo que se crea y que va a ser él la ventanilla única. Ya, y este servicio se va a entender con el servicio que emite ese permiso que usted requiere. Ya, no sé si queda más claro. O sea, yo llenaría, claro, yo lleno un formulario, lo paso en mi ventanilla única y ahí me van a decir, ya, pero este este formulario único tiene que venir con todos estos respaldos para que aquí podamos hacer la revisión y entregar el servicio. El servicio nuevo que se crea se va a entender con el Ministerio de Salud, por ejemplo, para el tema de la razón sanitaria de su cafetería. Usted no se va a entender con el CDP de Salud, se va a entender con el nuevo servicio y ese servicio se va a encargar de que los plazos que le dijo usted que se iba a tener la razón, efectivamente, ese plazo lo va de alguna manera a conseguir o lo va de alguna manera a monitorear que el Ministerio de Salud se emita en el plazo que a usted se le comprometió. O sea, y esto vendría a beneficiar, bueno, obviamente, las faenas grandes, las construcciones grandes, todo lo que es a gran escala que tienen tiempo, pero a los que estamos recién partidos, ¿cómo yo? ¿Qué quiero poner en mi cafetería ahí en las afueras de Villapé? ¿Esto me va a agilizar entonces todo mi procedimiento? ¿Esto sería como ayuda para comenzar a generar más rápido lo que se va a tener la devolución de la economía? Esto es un proyecto de ley que beneficia a toda la economía, Rodrigo, y a todos los emprendedores y a todas las empresas que quieren invertir en Chile. De hecho, hay un capítulo especial dentro del proyecto de ley que está vinculado a las pequeñas y medianas empresas y que le entrega beneficios adicionales al que le estoy comentando de esta ventanilla única. Los beneficia. ¿Y por qué los beneficios? Porque hay muchos permisos que están vinculados al emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas que van a ser sustituidos esos permisos por una declaración jurada de parte del titular de esa PIME. Para decir, Rodrigo Moraga va a poder decir, ¿sabe qué? Yo cumplo con todos estos aspectos en este determinado permiso y voy a hacer una declaración jurada. Y usted va a ingresar esos trámites con esa declaración jurada a este servicio nuevo que se crea y esa declaración jurada va a reemplazar ese permiso o esa resolución que usted le otorga. Después, obviamente, ese servicio va a ir a fiscalizarlo y lo que usted dijo que tenía y que tenía contemplado efectivamente tiene que estar ahí vigente. Entonces, los plazos se reducen aún más para la pequeña y mediana empresa. Y bastante, bastante. Así como, si lo estoy vislumbrando bien, claro, estaríamos hablando de un ahorro de tres a seis meses o un poquito más. Miren, porcentaje solo entre el clínico al 40% los plazos que hoy día demoran estos premios van a reducirse entre un 30% hasta un 40% del tiempo. Con todas estas medidas que el cliente está. Es un porcentaje bastante alto y que efectivamente va a generar que se produzca estos movimientos de la pequeña y mediana. Creo que al final es lo que mueve más la economía nacional. Bueno, queremos efectivamente dar una reactivación económica, salir de este periodo que fue la alta inflación que ya lo comentamos en un programa anterior, esta inflación que no solamente afectó al país sino que a nivel mundial saliendo la pospandemia y bueno, afortunadamente ya estamos viendo signos positivos de la economía de nuestro país. Partimos bien con un imacet potente y por lo tanto este proyecto también va a ayudar mucho a que se consoliden las inversiones o se consoliden los negocios de pequeños y medianos empresarios que generen, se instalen, empiezan a generar riqueza y también generen empleo que es lo más importante y por tanto reducir los tiempos de tramitación hace que esos proyectos nazcan a la vida mucho antes y por tanto la riqueza y el empleo se empiezan a generar mucho antes. Ese es el aporte que hace en burocracia, hace mejorar la burocracia y el Estado para poder reactivar la economía también y ese es un aporte. Y eso, pero aquí viene otra pregunta que le interesa a la mayoría de los chilenos. Esto también generaría que ingrese mucho extranjero, ¿no? Serían empresas grandes, extranjeras que pudiesen venir con sus propios trabajadores. Más que eso es que esto permite también, por un lado hay dos elementos que permiten mejorar la inversión extranjera. Uno, la certeza jurídica, es decir, saber que yo tengo la inversión X para determinada faena minera que es millonaria, yo sé que en dos años voy a tener todos los permisos extranjeras para poder iniciar obras o iniciar la explotación o la faena. Hoy día puede demorar hasta cinco años. Por un lado le da certeza y por otro lado le dice los tiempos se redujeron, señor. Se redujeron y por lo tanto usted tiene certeza de seguridad que la reducción de esto corresponde a estos motivos y usted de alguna manera puede hacer las inversiones y proyectarlas en vez de cinco años hacerlas en dos años para ver toda la tramitación de todos los permisos y patentes que requieren. Y por tanto eso va a ayudar a reactivar la economía y a recibir mayor inversión extranjera que tanto la que se necesita. El año pasado superamos con crece la cantidad de inversión extranjera, dicho sea, llegamos cerca a los veinticuatro mil millones de dólares de inversión extranjera de año pasado. ¿Eso comparado con el año anterior? No, más de quince años no se llegaba a esos indicadores. Ya, ok. Ya, eso también es valioso saberlo porque a veces se hacen las comparaciones pero con respecto al año anterior solamente y ahí, claro, hubo un año en que hubo de crecimiento y cualquier pequeña subida ya estamos mejor que el año anterior. Pero es bueno saber que esto se está midiendo entonces hace quince años. significa que ya estamos comparando un lapso más largo. El año pasado batió el récord, la inversión extranjera batió récord en el dos mil veintitrés en Chile. Ya, es curioso, yo había estado leyendo el año pasado justamente a fines del año pasado en que se hablaba que la economía chilena iba a estar así como entre enero y junio del dos mil veinticuatro como en un estado de de stand-by en donde si bien llega la inversión pero recién después de junio de este año se iba a empezar a ver esta evolución o estas nuevas contrataciones iban a empezar a ver este movimiento nuevamente. Entonces, más o menos con lo que estamos tomando en estas leyes puedo vislumbrar que hacia allá vamos. Entonces, es como también una información positiva todos los que estamos en un estado de tránsito laboral en que podamos generar algún tipo de expectativa hacia el segundo semestre de este año, ¿no? Los indicadores económicos están funcionando bien, Rodrigo, porque el trabajo se hizo bien el año pasado por parte del Ministerio de Hacienda que es el que hace la inversión pública y por parte del Banco Central que es el que maneja la tasa monetaria. Por tanto, la inflación se redujo. Llegamos cerca del catorce por ciento, tres y tanto en algún minuto. Por tanto, la inflación se redujo completamente y eso ha hecho que el Banco Central baje las tasas de interés y al bajar las tasas de interés la economía se empieza a expandir. Empieza a expandirse el consumo porque la gente se siente más segura. El presupuesto doméstico le alcanza mucho más que cuando hay inflación. Por tanto, el poder adquisitivo de alguna manera se restituye después de lo que se había perdido porque tener inflación del catorce por ciento y sube los pesos sobre todo de la canasta básica. El hecho que esté reducida la inflación hace que las personas tengan mayor poder adquisitivo y el consumo se empieza a expandir porque la tasa de interés baja. Y todo eso, todo ese escenario y todo ese cuadro fue producto de todos los ajustes que hubo que hacer el año pasado macroeconómicamente y por tanto el dos mil veinticuatro se proyecta que hay una expansión de la economía. Cuando hay expansión de la economía o expansión del consumo lo que ocurre es que hay mayor cantidad de empleo. ¿Ya? porque se generan porque se generan las inversiones se empieza a generar la cafetería de Rodrigo Morales se instala y una serie de elementos más y eso genera empleo cuando la economía efectivamente se va expandiendo y eso es lo que se está proyectando en el dos mil veinticuatro. Y como también la economía del punto de vista privado va esperando todos estos indicadores de mercado va un poquito más lenta lo que hace normalmente el juego que se hace es que en este periodo se reemplaza la inversión pública por ejemplo hospitales carreteras y cosas de ese tipo se reemplaza el periodo hasta que la inversión privada esté en el máximo peak. Entonces lo que se ha hecho en el presupuesto dos mil veinticuatro presupuesto de la nación se puso muchos recursos para inversión pública para esperar que la economía privada empiece a repuntar cosa que tenga este espacio de contracíclica que se llama y eso ya se está funcionando y por tanto este año va a ser un año de reactivación económica. Más información de todo esto que estamos conversando ¿dónde puede ir a buscarlo la persona como un icono? Hay mucha información bueno en todos los diarios financieros aparte eso aparte de leer los diarios financieros algún resumen en alguna página algo que pueda bueno están todos los si entras a gobierno a la página web del gobierno gobierno punto CL ahí está toda la información de las políticas macroeconómicas y el Banco Central también tiene su página web ahí también aparece todo lo que hemos comentado le agradezco mucho su tiempo la verdad que también agradezco que nos haya tomado como un canal de difusión de toda la información que están haciendo a nivel nacional los Ceremi porque obviamente usted viene también junto de todo la serenía en total nacional así que se agradece aquí estoy siempre a sus servicios para que podamos charlar y conversar sobre todo lo nuevo en la agenda que ustedes tengan agradecerle a todos los censistas que ya están en las calles haciendo este trabajo ardo trabajo bien sacrificado bien cantador pero ahí están los chicos poniéndole el hombro así que y a toda la ciudadanía que quiera participar y que lo están haciendo de muy buena cara muchas gracias y estamos pendientes para una próxima entrevista donde vamos a hablar de libros así que ahí vamos a estar en contacto tenemos una pendiente y Rodrigo muchas gracias a ti y también me sumo a tu salud a todos los 24.000 censistas que están hoy día dando la pelea en las calles para poder tener información fidedigna y de buena calidad del censo que hoy día se está desarrollando y agradecerte a ti y a tu radio y a tu programa que tan cordialmente siempre nos recibe y estamos siempre disponibles para abordar los temas que ustedes requieran muchas gracias listo nos vemos y a todos ustedes la próxima semana seguimos con la ley de Moraga como siempre los martes de 19 a 20 horas chao muchachos nos vemos que estén muy bien